El día en que te conocí, con una niña yo te encontré El día en que te conocí, con una niña yo te encontré Pasaron días, pasaron meses y yo de ti ya me enamoré Pasaron días, pasaron meses y yo de ti ya me enamoré Y si algún día tú me dejarás, muchos recuerdos te darán Y si algún día tú me dejarás, muchos recuerdos te darán Porque se vieron tan sonantí y por eso nunca